Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo Por el acento Y no sólo me refiero a la forma de hablar Me refiero a ese pellizco Acento es que se te escucha hasta el hipo A todo esto lo llaman ahora Empowerment ¿No? Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste Poderío Con mucho acento El acento es tu tesoro No lo pierdas nunca No lo pierdas nunca